Una menor de 16 años ha sido la persona que ha muerto en un accidente de tránsito. Ella fue identificada como Marisol Midense Pérez. El hecho ocurrió cuando ella se trasladaba en la aldea Lomas de Arizona. Ella se conducía en su motocicleta y lamentablemente tuvo un accidente. Fue llevada con vida a un centro asistencial, pero falleció producto de la gravedad de los golpes que recibió en este accidente. Le repetimos el nombre, Marisol Midense Pérez, una menor de 16 años de edad.